Lo primero que me sorprendió de la noticia, o mejor dicho, de lo que iba acompañado de la noticia es que se descartaba la motivación política. O sea, y además luego, pero es que lo he vuelto a escuchar hoy, o sea, se está hablando de la pista iraní, pero ¿qué pasa? Que la pista iraní no sería una pista política, o sea, Irán no es una entidad política. Entonces, esto me sorprende, es decir, que esa interpretación y ese empeño y esa obstinación en despolitizar este intento de asesinato. Entonces, bueno, yo, además, no, porque es que ya no es un político en activo, no es un político en activo en lo que se refiere a instituciones, pero hoy Vidal Cuadras, Alejo Vidal Cuadras, es una voz de referencia, es decir, que de referencia en todo lo que ha dicho sobre la oposición a la amnistía y a las maniobras de Pedro Sánchez y de su gobierno, y es una voz de referencia, bueno, hace unos días envió una carta a diferentes instancias de la Unión Europea señalando las connivencias ideológicas y políticas de miembros del gobierno como Yone Belarra con jamás y con la interpretación que están haciendo de la guerra en Gaza. Entonces, o sea, es un hombre que por supuesto que es una referencia. Yo, de Vidal Cuadras, diría algo más todavía, que en reconocimiento a él, y esto me alegro de haberselo dicho, curiosamente en una conversación que teníamos el día anterior en Arevalo, discutimos en algunos aspectos, porque es lógico, para eso estamos los amigos y para eso estamos los demócratas para discutir, pero hubo un momento en que yo lo reconocí en la mesa, y es que Vidal Cuadras no solamente fue la única verdadera oposición que ha habido por parte del Partido Popular al nacionalismo catalán, sino que además de eso, Vidal Cuadras creó en aquellos años un tejido asociativo en Cataluña, en el que sobrepasaba con mucho al Partido Popular, es decir, que un tejido asociativo a través de la Fundación Concordia y de la Asociación Convivencia Cívica, que eso hizo que se movilizara muchas personas. Es más, de ese tejido asociativo, Vidal Cuadrista, surgió una parte importante de Ciudadanos, si no toda, y esto sobrepasa, en ese sentido, lo repito hoy, porque eso hace que lo reivindiquemos, al margen de las militancias que él ha tenido en diferentes formaciones políticas, la del Partido Popular y luego como fundador de Vox, pero sobre todo lo que es Vidal Cuadras es una ineludible referencia y un gran democrata.